Salute, salute amici Continuamos aquí en el capítulo 3 Capítulo En el cual vamos a viajar por una ruta Fuera de cámara Fuera de cámara Le doy un poquito de Gangplank a nivel 19 Y Baraku llegó a 24 Entonces, vamos a subir a Gangplank Al mismo nivel del equipo Hola Brasil, ¿Qué tal lo llevas? Hoy uno de los ayudantes del profesor Odak Había visto ya al otro ayudante Tenía algo que entregarte de parte del profesor Odak Un momento quería ir a buscarte por la ruta 2 Si pusieras la ruta 2, búscalo Milikea la... ¿Cuánto bien estamos? En ciudad... Carmin Ay... Ah... Una sonción a Carmin J6 Ufff... Bueno, entonces creo que es por aquí, por aquí, por aquí La ruta 11 La ruta 11 La Codora Iglette Y la nueva ruta A ver... Primero Pokémon porque pues aquí solo me ha salido en Incans Y me llega a salir otra cosa Vamos a... a luchar... a luchar No, no lo puse No, no lo puse... No, no lo puse y... Te le doy, leo O leo O leo O leo Y... Listo el agua y sube, por sea esconde ya en Kindra bien 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 cuidado con estos cables magmaet ya se pone que baracuz es efectivo nooo me lo confundió ya no lo falle a ver no te pegues no te pegues baracuz uff bien no sufrimos contra creo que no se pegue vamos baracuz céntrate uff se pegó uff 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 baracuz excelente excelente bájame también no me toca me toca con baracuz no tengo uff 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 bien bien baracuz salvaste el día no están fuertes están fuertes vamos a correr vamos a correr más uff continuamos 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 en la ruta pues en una wait puede con con ellos que la precisión un hidropulso y no va a fallar tenemos mucha defensa de muchos tipos No subate, no subate, yo supongo que gane en Black, gane en Black, ya debería poder responder contra estos Pokémon, confusión, te lo quita, oh si, por eso, por eso está el equipo titular, y llego a nivel 20 de una, bien, cuando Ragnar si no muere y lo evoluciona a la tercera evolución, evolucione este, no sé como haré, en intercambio, conseguiré la tercera evolución en el Unplank, seguimos a este, mirarán, apenas, apenitas, en plan de ir a poder 5 de los, ricas, ricas, trozo, me subo harta transferencia de una vez, unido Dino, ya lo sacan evolucionado, uff, tampoco la aguanta, bien, bien, uff, gurditos y bonitos, muchachos, gurditos y bonitos, defensa X, otro señor mide aquí, enfrentarnos a otro señor mide aquí, competición, no me canso, competir, g弄, gumblas, Oh, sí, vim, 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 no, esto está subiendo, esperen bombas, esperen bombas, esperen bombas, uff, claro, sí, corral, yo pego más duro, qué confusión, hasta que puede causar confusión, sí, sí, creo que por confusión, porque teletransportación no puede servir, si alguna vez estoy en una cueva y en peligro, y si corralo, vamos a probarlo, corralo, a ver cómo es la animación, oh, gan plan, gan plan, ok, sube, sube, casi llegar a la altura del equipo, listo, listo, ahora falta ese, ok, es que se me va a sacar, se me va a sacar, se me va a sacar, me saca Magnetons, listo, listo, baracuz a nivel 28, evoluciona, entonces, va a cuidarlo, va a cuidarlo, va a cuidarlo, ahí, que sería importante para el gimnasio, listo, a ver si, volvamos a cambiar, la gran plan, y vamos a retirar, a este niño, soy el mejor de mi clase, ratatatatatata, ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat vez ganamos una velocidad de caracos y el ataque físico atendemos rápido y eso es 25 25 raticate así llegamos a una pata baja por lo que pesa pesa más que antes bueno, tengo que tener cuidado de que me hace cuanto falta ah ya, mis poquem deberían ser más fuertes que ya... ufff cuerda, uia, listo faltan dos señor millagris nunca he ganado y hoy tampoco va a ser así ¡Growly! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, me puede salir un Growly de esta ruta! eso es lo que me está queriendo decir no, espera, quieto toca ser inteligentes Ragnar Ragnar gana por tipo Ragnar gana por tipo ah, tenía mordisco no hubiera matado a la gana pero... no pasó, no pasó listo pero no se está a favor agua con su fuego bueno Y terminaba la ruta invictos. No he perdido nunca. Uff, Voltorf. Voltorf. Que no hay que usar nada de instructivo, por favor. Señor Miyagi. ¿Tiene levitación? No, este no tiene levitación. El chirrió, el enemigo falló. ¡Tómalo! Un grupo crítico. Maracuz está efectivo. Madre mate. Vale, que se me vuelve re fuerte. Vamos, vamos. Acárate por aquí. Este si tiene levitación. Y el excavar no lo es eficaz. Se están subiendo rapidísimo. Vale, tenemos un problema aquí. Si no podemos enfrentar el gimnasio por inmigrantes que Giovanni. Oh, una super bola. Estamos en problemas de leveleo. Bueno. Hay que salir. 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 Oh, un Drowsy. Bueno. Puede ser el sustituto de Ganbran. Pero yo prefiero... Uy, hipnosis. Bueno. Para que de pronto aquí me... No quiero usarla de Super Ball. Y que se me... Se me escape. Uno. Dos. Tres. Tres. Siiii. Tranquilo. Tranquilo. Vamos a llamarlo. Sub. Bueno. Creo que lo utilicé. Al menos que le pase igual a Ganbran. Tranquilo. ¿Por qué no? Listo. Lo vemos aquí. Oh, un Investigator. Hola. ¿Te acuerdas de mi? Soy ayudante del Profesor Park. Si ya tienes 30 tipos de Pokémon. Se supone que debería darte. Busca objetos. También. Si vendrá si tienes ya al menos 30 tipos de Pokémon. 30. Vamos. Ya atrapaste solamente 19 tipos. Vamos. Busca objetos. Eh. Me voy a tocar ir hasta la ruta. Uy. Espera. 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 Busco el nido rino. ¿Quieres cambiarlo? Ah, no. Lo tengo. Lo tengo. Seguimos en la misma ruta. No. Aquí no hay. El rival vuelve a aparecer. Pero después. Oh. Un Pokémon dormido bloquea el camino. Un Pokémon dormido bloquea el camino. Snarlats. Uff. Futuro Snarlats. Se viene al equipo. Entonces aquí atrapamos. Y atrapamos. Y atrapamos. Entonces la única es. Atravesar la cueva. de Iclet. Aquí no lo hemos hecho. Aquí se toca utilizar. Eh. No lo he hecho. Aquí se toca utilizar. Ni. Y. No. No lo voy a mirar la lumbrera. Ya irá a curar. Ah. Ha. 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 para la ruta es una ruta de complicada lo que estamos a cruzar la cuenita comprimos a los repelentes por si aca super volan pero ya no me venden mas super vol, ya hacemos record, ya hacemos record, veintitres mil, cuatrocientos, o sea, veintiun mil seiscientos sesenta, okey, dolaris okey, okey, continuamos, continuamos tenemos aqui y usamos el repelente y vamos correndo de aqui aunque asi salen asi uno utilice ojo, la cuevita biglet vamos a pasar rápido porque si no queremos quedarnos en la cuevita al parecer al parecer se fue al tunel roca pero esta oscuro y me da miedo el destello de un poco me voy a puder alumbrarlo ruta 2 ruta 2 ruta 2 ruta 2 un pokemon debilitado no puede luchar pero puede usar movimientos como el de cortar buscara buscara buscuna ahora quieres cambiarlo por un misan una vale no dan plan que no lo puedo cambiar no lo puedo cambiar vamos a ir a hacer lo tuyo okey debe ser este hola te acuerdas de mi? soy alian del profesor ah si yo tengo 10 tipos de pokemon se supone que deberia darte o 05 tienes ya al menos 10 tipos si ya los tengo bien has logrado 19 tipos enhorabuena aqui tienes ooooh iluminas a las las mas oscuras mazmorras siempre que me van a prenderse yo podrás cruzar el tunel roca bien bien y antes de a ver ese objeto te vamos a enseñar a ver quién bueno si alguien puede aprenderlo ay ay saira saira nada vamos a ver también si la lombrera que se va a volver importante cuando evolucione completamente entonces yo creería que paralizador l l es alargando el capitulo dodo 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 ralentrero el destello y un ater otro objeto antiparalisis a veces hay objetos por ahí a veces a veces esto es una ruta ah no 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 es una ruta porque ya se donde estamos estamos en ciudad verde ok aquí paramos por hoy un capítulo bueno, un capítulo 13 el gran plan se volvió fuerte acerca entonces nos veremos en el capítulo 14 le quitas lo divertido a la vida entonces nos veremos en el capítulo 14 vamos a ver